Mi Dios es rey Él es el poderoso Dios mi rey Mi Dios es rey Él es el poderoso Dios mi rey Dios es rey Él es el poderoso Dios mi rey El pueblo de Israel llegó frente al mar Todos los cruzó y al faraón Todo el pueblo pensaba Por el faraón A una voz gritaba Y cantaba Y cantaba Y cantaba Beta es mi poderoso Dios Ele Kanaba Y cantaba Gl tale Y cantaba Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Cuando el pueblo de Dios llegó a Jericó, Dios libre. Cuando el séptimo día todo el pueblo pasó, dijo justicia. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Cuando el pueblo de Dios llegó a Jericó, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Si Dios es Rey, Él es el poderoso, Dios libre. Él es el poderoso, Dios libre. Y Él es el poderoso, Dios libre. Tanpañador. Gracias.